Hola, bienvenidos a un nuevo video en la serie de Gaslands y en esta ocasión vamos a trabajar con escenografía Aquí en la mesa tengo algunas cosas de las que ya he hecho entonces vamos a hablar un poquito de esto antes de ponernos a trabajar lo primero que quiero platicarles es de este tapete este tapete lo hice yo y lo imprimí en tela las medidas totales son de 1,20 por 2,20 que es la medida de mi mesa o sea 4 pies por 7 pies y de hecho representa una calle de mi ciudad agregándole varios elementos obviamente post apocalípticos como estos cráteres que se supone son de como bombas y estos ríos de cosas radioactivas la verdad es que me gustó mucho como quedó este tapete entonces decidí compartirlo con todos ustedes está disponible para descargar en Drive entonces dejaré el link en el doobly-doo con la versión en alta resolución por si alguien quiere imprimirlo el tamaño está como dije hecho para mi propia mesa pero está diseñado para que pueda recortarse en diferentes partes entonces tú puedes utilizar solo lo que quieras una parte de este tapete o si así lo quieres imprimir todo como lo imprimí yo entonces lo otro que quiero platicarles es un poco de estas decoraciones que hice estas bardas u obstáculos que puede haber en las pistas ¿de dónde obtuve todos estos elementos? la verdad es que de construir vehículos pues siempre quedan muchos pedazos de carros de los que sacaste algunos elementos obviamente hay muchas llantas que han sobrado aquí tengo esta bolsa con puras llantas que me han sobrado de otros carros entonces todas esas nos sirven mucho para la escenografía aquí entonces utilicé pedazos de carros que ya no estaba utilizando y un montón de esas llantas para agregar estos obstáculos que la verdad me gustan mucho como se ven no requieres gran cosa están puestos sobre papel batería y listo eso es todo algo muy sencillo de hacer y no gasté absolutamente nada en ello tengo también estas bardas y esta puerta voy a hablar un poquito de estas bardas que son la verdad muy sencillitas estas las hice para también delimitar la pista y de dónde obtuve estas piezas la verdad es que al tener muchos juegos de mesa pues quedan muchos punchboards como este entonces lo único que hice es recortarlo y pegarlo a papel batería luego le agregué un poco de pintura y listo entonces me gusta como quedan es una barda que se ve de una manera futurista entonces algo muy muy sencillo de hacer lo que voy a estar trabajando en este video va a ser en puertas para gaslands aquí ya tengo una puerta de salida y hay algunos eventos que utilizan más puertas entonces como trabajé esta tengo elementos también como las bardas obtenidas de otros juegos de mesa y además utilicé estos pedazos de una tubería vieja de PVC entonces vamos a hacer una puerta como ejemplo de cómo se puede trabajar ya dijimos aquí tengo punchboards para agregar como una estructura y aquí tengo algunos tubos ya de PVC que voy a estar utilizando en lo que quedan de las puertas ya los recorté algunas partecitas no importa que esté todo sucio o maltratado realmente esto es como tierra pero muy difícil de quitar intenté quitársela no pude pero no importa realmente porque esto le va a dar al momento de que le agreguemos el primer le va a dar una textura sobre la que va a quedar la pintura entonces vamos a quitar todo esto que hay aquí en la mesa preparamos para trabajar en una puerta de gas nuts pegué los pedazos de PVC que formarían la base de la puerta y servirían de soporte para todo lo demás corté diferentes trozos de punchboard para hacerlo faltante y 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 Gracias por ver el video. 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 Así quedó el resultado final. Es un trabajo sencillo que no requiere mucho tiempo y da buenos resultados. Ahora, a trabajar en las demás puertas. Gracias por ver este video. Espero que lo encuentres de utilidad. Tus comentarios y la suscripción a este canal son apreciados. Hasta lejos.